¿Se sacan primero los hemocultivos o los de analítica normal? Hoy vengo a contártelo. Imagina que tienes que sacar hemocultivos al paciente de la habitación 12, pero es que además tiene analítica normal. ¿Qué debemos sacar primero y por qué? Ten en cuenta que si no lo hacemos en el orden adecuado, podríamos producir una contaminación cruzada, lo que puede llevarnos a un mal diagnóstico de nuestro paciente y con ello un mal tratamiento, sin poder tratar realmente qué es lo que le ocurre. El detalle que tienes que tener en cuenta es que los botes de hemocultivos son botes estériles. Entonces, si piensas eso, podrás intuir qué es lo primero que debemos sacar a nuestro paciente, ya que si no, no cumpliríamos las normas de esterilidad. Así que si te toca esta situación en el próximo turno, no olvides sacar primero los hemocultivos y luego los tubos de analítica normal. Y ya sabes qué responder cuando tu paciente te pregunta por qué se hace así. Soy Carmen, docente en Enfermería Evidente, la mejor academia para sanitarios de habla hispana. Si quieres mantenerte al día con las últimas evidencias, comenta aquí la palabra NL y recibirás semanalmente en tu correo actualizaciones gratuitas. Puedes darte baja en cualquier momento. Nos vemos por ahí tocando vidas.